Alza tu voz conmigo Alza tu voz conmigo Eso es Y yo quiero alabarte así Permíteme Señor Aleluya Yo quiero alabarte así Permíteme Señor A través de tu lucha A través de tu prueba Él está contigo Yo quiero alabarte así Muchos problemas Y yo quiero alabarte así No importa si queremos Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte así Aleluya 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 Permíteme, Señor ¡Ay, Israel! ¡Ay, Israel! Del soberano del pueblo ¡Túens un malo, hermanos! ¡Túens un malo, hermanos! ¡Túens un malo! ¡Ahí está la mano de Dios de su vida! Ahí está la manera de llorar en tu vida Perdóname Sí, lude de ti Por tanto he subido Y por tanto dolor No importa si tu tiempo Solo quiero ¡El Santo Amor! Al amarte todo el día Con un corazón libre Alabado siempre así ¡Aleluya! 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 Me pido para atrás La edición de vida del hermano Maltreau Luis Pochón creyendo en los estados unidos Oh, mi vida es su familia Luis Pochón creyendo en los estados unidos De la palma, de la palma, de la palma No te quede callado, no te quede callado No, 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 no Él está aquí, Él está aquí Él está aquí